La Cámara de Comercio guatemalteco americana es una de las organizaciones del sector privado más grande del mundo y ven la necesidad de trabajar con otras cámaras para el desarrollo del país. Para nosotros creemos que realmente trabajar en conjunto con otras entidades del sector privado es esencial para hacer de Guatemala más competitivo y que la voz y las necesidades del sector privado sean conocidas por el sector público para que podamos promover iniciativas y promover acciones no solo ante el sector público sino que ante nuestros miembros de cada una de nuestras instituciones para afrontar los retos que se están viviendo cotidianamente en el mundo de los negocios. Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio indicó que Guatemala es un país con estabilidad macroeconómica, además de su posición geográfica, es atractivo para la inversión extranjera. Nos congratulamos de la firma de este convenio que también tiene una hoja de ruta para efectivamente ir paso a paso viendo resultados porque si no esto se va a quedar en la mera poesía de la firma de un acuerdo sino que con Juan Pablo nos hemos dado la tarea de fijar en las administraciones de ambas cámaras, de fijar puntos específicos. El testigo de honor, el diplomático de los Estados Unidos presenció la firma de este convenio entre las dos cámaras que son importantes para la relación bilateral con el país del norte, socio principal de Guatemala. Estados Unidos está fundamentalmente interesados en realmente apoyar y respaldar los esfuerzos para agilizar el comercio, apoyar la inversión, facilitar los esfuerzos para hacer más eficiente la infraestructura, los sistemas de comercio, particularmente los puertos, que es fundamental para cualquier economía moderna en el mundo. Ambas instituciones reiteraron el agradecimiento al diplomático por su presencia y por su cooperación para que se logre en el presente y futuro temas concretos y atraer inversión extranjera al país. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.